El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha planteado el octavo centenario de la Catedral de Burgos como una oportunidad para ser referente patrimonial, cultural y turístico de Castilla y León, España y Europa. Así lo ha señalado tras firmar el protocolo de colaboración con la Fundación Octavo Centenario de la Catedral Burgos 2021 y en la que también han participado la Diputación y el Ayuntamiento. La Fundación está integrada por la Cámara de Comercio de Burgos, el Cabildo de la Catedral y el Arzobispado y tiene como objetivo conmemorar la efeméride del inicio de la construcción del templo. La celebración en el año 2021 del octavo centenario del inicio de la construcción de la Catedral de Burgos es sin duda un acontecimiento de obligado interés para España y de modo muy singular para Castilla y León. Y por ello es una excelente noticia y así la quiero hoy calificar la creación, por cierto, con tanta anticipación y previsión de una fundación privada orientada a impulsar esa conmemoración y también la firma de un protocolo para facilitar la colaboración pública en el programa de actividades culturales, artísticas, educativas o investigadoras que se decidan al efecto, en cuyo desarrollo y promoción quiero hoy comprometer ya la participación activa y convencida de la comunidad de Castilla y León. Juan Vicente Herrera ha recordado que 2021 será además Año Santo Jacobeo y que esta fecha coincidirá con la culminación de un gran proceso de restauración integral que la Junta lleva a cabo en la Catedral desde el año 1995 que finalizará con la restauración del Trasaltar y de los Relíves de Bigarni. Unas obras que comenzarán en 2018 y finalizarán en vísperas de 2021. Por delante, 1.461 días de ilusión, coordinación entre instituciones y un ambicioso proyecto de la Fundación que anuncia extender su actividad de promoción a los yacimientos de Atapuerca, al Camino de Santiago, la lengua castellana, el Geoparque de las Loras y la figura del CID.